Música Nosotros hemos venido aquí a hacer la revolución bolivariana Nosotros vamos a seguir adelante haciendo lo que tenemos que hacer ¿En dónde coño estamos Chávez? ¡Palomo, palomo! Todo va a estar bien mi amor Con Chávez vamos a dar una sorpresita El papá va a ser una locura Tú no sabes con quién te metiste, pendeja ¡Embuste! Cada vez ganan más seguidores, nadie lo va a parar Hemos hecho un coño y tú lo sabes ¡Páño! ¡Váyanse a cajos! El poder y el dinero son como las drogas Uno siempre quiere más ¡Váyanse a cajos! ¡Váyanse a cajos! ¡Váyanse a cajos! ¡Váyanse a cajos! ¡Váyanse a cajos!